De lo que no creen en el amor saque mi team No creo ni en regalos ni en palabras bonitas A la chick San Valentín Antes como lloraba ayer era rosita fresita Por eso llego a su fin El que me hacía llorar ahora va a sufrir No la entenderán si yo nunca la entendí La mía acá ya la cogí Ahora no pregunto en por qué soy así Me quedo soltera Haz lo que tú quieras Que el amor me vale A la chick los besos me quedo con los reales Me quedo soltera Haz lo que tú quieras Que el amor me vale A la chick los besos me quedo con los reales Perros sigan ladrando que no escucho Pa' que una relación si yo con ninguno lucho Detrás de mí uno pare Y en mi bolsillo los reales Salud por el que algún día le creí Que viva el amor para bien lejos de mí Sí que sí Llorando fue que un día aprendí Que el amor no es pa' mí Me quedo soltera Haz lo que tú quieras Que el amor me vale A la chick los besos me quedo con los reales Me quedo soltera Me quedo soltera Haz lo que tú quieras Que el amor me vale A la chick los besos me quedo con los reales Ahora los manes como lloran Porque somos las mujeres Las que nos enamoran Noviecito pa' qué Pa' qué Si yo muevo sola Ve Esto no se trata de querer El que quiere puede pero conmigo caca nene Lloré Pero el amor superé Me compré la mía y a cupido maté Mi soltería sin fin Cero sentimientos así Solo muevo clean La del pelo rizo Siempre mueve con su ting De lo que no creen en el amor Saqué mi ting No creo ni en regalos Ni en palabras bonitas A la chick San Valentín Antes como lloraba Ayer era rosita fresita Por eso llego a su fin El que me hacía llorar Ahora va a sufrir No la entenderán Si yo nunca la entendí La mía acá ya la cogí Ahora no preguntan por qué soy así Me quedo soltera Haz lo que tú quieras Si el amor me vale A la chick los brazos Me quedo con los reales Me quedo soltera Haz lo que tú quieras Si el amor me vale A la chick los brazos Me quedo con los reales La Cuchita Rikke Music Yo naio, naio Con a mami o si la chantin' Con a mami o si la chantin' Y si estudia Una más Con eri Esta es la máxima bandera Siento el amor me vale Ni que hay Y si sufrir Gracias.